Hola chicos de la manada del señor dinosaurio, bienvenidos a un nuevo video de pues yo el señor dinosaurio y si pensaban que estaba muerto, no, no estoy muerto, estoy aquí todavía con ustedes vamos a darle átomos a este juego que se llama Power Rangers Fardal for the Grid sé que mi inglés está pésimo y terrible, pero bueno, vamos a ver que pasa en lo que esta mugre carga coño de la madre, comprueba los servicios en línea y lo que quieras, pero déjame entrar al juego porque ya quiero jugar y ese episodio comenzó, compito con 3 jugadores, partidas de clasificación para subir la posición de tabla mejores jugadores de todos los episodios, oh my goodness, mira Power Rangers League, me vale queso arcade, oh, es como peleas, algo así, oh, vamos a jugar historia, no, porque aquí es lo que nos interesa de historia, prólogo acto 1, oh, vamos a ver que pasa, no, a ver chicos, este juego es nuevo para mi, yo no he jugado ni mangos de eso Dracon, ah, por cierto, si no conocen a Dracon, Dracon es el Power Ranger, este, Tommy es el Power Ranger verde que combinó los poderes con, con los poderes del Power Ranger blanco, con el poder del Power Ranger verde y se volvió malvado, así que, eso está canijo bueno, eso es para explicarles un poco, yo tampoco sé mucho de Dracon, pero él es el emperador ahora si Rita, gracias por decirnos, puedo adelantar esto, ya quiero jugar, déjenme pasar de aquí, por favor Zordon chose a children for a reason, their hope, their optimism, their optimism, but also, their ability to be controlled eventually though, every child realizes the truth, their parents, for all their strengths, are incredible, yeah, 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 bye Jason, bla, 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 oh my god, se ve genial creo que esto si es de peleas ojo, oye, que chido se ve, eh ah, con razones por niveles, yo soy el Power Ranger rojo, ya saben oh me estoy madreando la rosa, órale perra sufre no sé lo que estoy haciendo, este juego es de botonazos asumecha, que como asumecha creo que los Power Rangers nunca se habían visto tan bien en un videojuego este vieja ya cargó sus poderes y yo soy el que soy duro y dale o mataría como se hacen los poderes, no sé, pero ya cayó ahora voy contra el Tommy ahora yo soy Tommy soy el Power Ranger vende espérate, ey, no seas mamón yo traía al otro ahí ah, ese es un agarre mira que que padre, homé oh como hago los chingos superpoderes ah, ese es como un combo, no? esos combos automáticos ahora yo soy le apago el Ranger rosa oh, 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 ya entiendo, ya entiendo eso es confuso, me cambian de personajes a cada media hora una eternidad más tarde oh, 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 oh era un quinto y lo esquivé por suerte no, 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 no ey, párate No sé qué cosas tiene Ah, ya cayó Supongo que ahora solo estamos practicando Sí, era juego Púchales No me interesa leer nada de lo que dice aquí Alguna manera de cargar mis poderes Sin tener que Sin tener que estar a golpes Mecos Combinación de botones, nada Ahora me parece un juego más genérico A ver Es un combo, ajá, sí No hay problema Pero quiero saber si tengo, si puedo hacer superpoderes Creo que tengo que leer un pinche tutorial Para ver cómo se hacen las cosas ¿Saben qué estaría genial en este juego? Que salieran los personajes así normal Y se transformaran Con, ya saben, con sus Con sus morfers y todo, ¿no? Oye, espera Oye, no Estoy viendo y me he bajado vida, ¿eh? Sí, me ha bajado vida Un pico dimensional Transporte No te preocupes, nadie puede entrar aquí Oh my god Es Lord Draco A ver, vamos al acto 2 Está muy rara esta situación Ahora voy a Ah, wow Eso quiere decir que estos Power Rangers están al servicio de Lord Draco Y lo peor es que tengo que derrotar A los dos negros Sin ofender a las personas negras, ¿verdad? Pero son los dos Power Rangers negros Que casualmente Que casualmente a los 90 El personaje que los interpretaba también era negro Así que Está medio raro, ¿no? Oye, aguanta Si es algo dificilito porque puedes bajar No puedes bajar más vida Los combos están como que algo medio difíciles Pero mira, ya eliminé a uno Lo bueno es que solo tienen una barra de vida Y yo tengo dos Así que no hay problema Así que no hay problema Ah, mira Ojo Genial Que buen combo No manches No le cayeron las flechas Voy a intentar Voy a intentar Yo quería ser el quinto poderoso Pero creo que no No se puede Oh my god El Lord Dracón Pero no nos interesa la historia A nosotros nos interesa el gameplay Y pelear Así que Vamos a darle a todos A esto Oye, está sumamente padre Vamos a cargar este capítulo Ese Power Rangers Yo no lo conocía ¿Será de alguna otra línea? Si ustedes saben Díganme porque yo la neta no sé Siempre me gusta jugar los juegos de pelea así brincando ¿Qué me pasa? Cuando puedo correr así a toda distancia y agarrarlos a palazos Ahí, aguanta Come hielo, perro A ver ¿Se harán con una U? Oh No puedo dejar que pase mucho tiempo Porque al otro se le está recargando la sangre Y yo bien gracias aquí sufriendo Con solo dos barras de vida Ah, perro Como vi que el Power Ranger rojo tenía un combo medio grande Entonces pienso que con eso también puedo hacerlo Así que voy a ver A ver No voy a poner otro botón que no sea Ah, así es Ah, es de los Power Rangers de fuerza mística Con razón no me hallaba Ah, ya entiendo Ahorita también le hago el kit a este pelele Ahora ya entiendo cómo hacer los combos Está genial Muy bien Perfecto Oye, no manches Es un buen juego a pesar de todo Mira, Goldar Ahora yo soy Goldar No entiendo esto Me están pasando Mire Me están poniendo cosas y cosas y cosas Y no entiendo Soy el malo Soy el bueno ¿Qué debo de hacer? No lo sé ¿En cuánto estará ahora la gasolina? Las cervezas están caras 90 pesos Por una cerveza Habrán que se den el lujo Gracias a esta pandemia Lo bueno es que ya mero salimos Por cierto Pensándolo bien Si no se habían enterado El señor sensorio ya les trae sus noticias acá Por ahí creo que ya AstraZeneca tiene Ah, mira Ah, ahora no me dejaron terminarlo Y simplemente Me cortaron a media batalla ¿Cómo está eso? Yo le quería hacer un quíntuple Ahí para que sufriera la maldad Del poderoso Goldar ¿Qué dice? Ya, 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 ya Vamos, vamos a esperar A ver qué onda Y pues Oh, un Power Ranger amarillo De la Mystic Force Ah, la mecha Vamos a cortarlos a palazos Pero aquí tengo dos espadas Canigo Ay, ay, ay Oye, a ver Aguanta, negro Aguanta, negro No es por ser racista Pero tú eres de color negro O sea que ¿Cómo quieres que te diga? ¿Azul? ¿Verde? Ahora sí te va a llevar la chingada Uno menos Ya le estoy entendiendo a esta madre Es como el Mortal Kombat De los Power Rangers Nada más que Con chispitas Y gritos De japoneses Vamos ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué es esto? Por Dios No Este güey tiene cargado su poder Me va a asesinar Oh, no manches Ya me voy a bajar una barra de vida Qué terrible situación Ya tienes cargado el Omega Pero ¿Sabes qué? Yo soy más rápido Y ya te maté Yeah Y esa Power Ranger ¿De dónde es? Bueno, creo que Esos es Power Rangers malvados Y Power Rangers normales Es un poco raro Porque pues Estás acostumbrado A ver un Power Ranger malvado Digo, sí los hay Pero No es lo más común Ah Y aquí cómo se pone defensa Nada más veo que Que son puros trancados Al aire libre ¿Creen que mis trajes De tela Nos van a proteger O solo se pone defensa Poniendo hacia atrás Ah, sí Soy malísimo Poniendo defensa Yo soy ataque Así que chingue su madre Vamos a atacarlo Órale, órale École, cuá Oh Qué jaladas Mira nomás Oye Espérate Ahí Te vas a ver Y ese ya cargó Su super Güey No manches Órale Tienes unas pataditas En el trasero Ah, la madre Ya me bajó Y por Es que los botones Están complicados Tendrías que ver Qué habilidad tiene Cada Power Ranger Y eso Ah Ya veo Ya veo Ya veo Esta mona Es el Pterodáctilo Si vean Su traje Se ve igual Al de la rosa Del anterior Ahora veo Ahora vamos con la Power Ranger De Super Patrulla Delta Si Es este Es Kat La de La de Super Patrulla Delta Si bien me acuerdo De ella si me acuerdo No manches Pero eso Su ataque Es muy corto Tengo que atacar Aquí a Corta distancia No puedo hacer Mucho Patada fuerte Patada débil Mira ya me están Madreando Ni siquiera voy a Órale perro Voy a hacer el quinto Para que veas Por qué les decimos Quintos aquí en México No tiene nada que ver Con quintos Ni cuartos Ni octavos Nada de eso Fiches Formas raras De decirlo En México En fin Uy A ver si te agarro Perro Ah si lo agarré Ja 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 Le chingué La mitad de la vida Con solo eso A ver Bien con ese combo Está más que derrotado El tipo Ja ja Genial Otra vez Lord Draco Ah pero ahora voy a usar A Lord Draco No ese güey si está perro Estoy sintiendo El poder Del Draco El poder El poder El dragón Órale no Ese güey si está cargadito ¿Eh? Uy 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 Ya estoy entendiendo Los controles Vamos a ver Tengo media hora Tengo media hora Entendiendo Los controles A la mecha Creo que ese fue Un agarre Estoy dando Mucha chance A mi enemigo Ay párate Tienes A ver Órale A ver si no me agarra Güey A la madre Si me agarró No manches Sería una jalada Que pierda ahorita Ya le queda como Veinte gramos de vida Y yo aquí Oh no Ya Muérese por favor Al fin Se murió KO Al fin Y bueno chicos Humanos Así que Nos vemos En la próxima Chavito ¡Gracias!